Uruguay se enfrentaría a Ghana en el Aljano Stadium en duelo correspondiente al grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las acciones arrancaban de la siguiente forma, el recorte dentro del área iba a sacar el remate potente, atento el guardameta en el fondo y en el contrarremate Rochette cometía la falta. El central decía había posición adelantada milimétricamente y se iba a revisar en el VAR porque la infracción estaba por parte del guardameta y luego la revisión decía penal a favor de Ghana y como en el 2010 las revanchas hacían efecto, no decía Rochette, esto todavía faltaba mucho tiempo en el partido. Luis Suárez no lo podía creer tampoco, Ayu se lo perdía, Rochette en el fondo y esto seguía 0 a 0. Recuperación en zona de la mitad de la cancha, el servicio buscando a Luisito Suárez que iba a recortar dentro del área y el remate potente y Arrascaeta aprovechaba el rebote de cabeza, ponía el 1 a 0 Uruguay. Soñaba con los octavos de finales, Arrascaeta celebraba Luisito Suárez también. Esto se ponía 1 a 0 a favor de Uruguay, lo perdía, gana. Resultado importante para la garra charrúa, tenían que ganar el partido y esperar el resultado entre Portugal y Corea del Sur. Corazoncito, saludito haciendo silencio Arrascaeta, sabía que era importante. Recuperación, atacaba Uruguay Luisito Suárez, Arrascaeta de pierna derecha y de una manera acrobática. Para el 2 a 0, doblete para el 10 y Uruguay cada vez más estaba cerca de los octavos de finales. Nuevamente la repetición, la pelota elevada y de primera intención de pierna derecha. Razante el remate, todo el mundo celebraba. Y Arrascaeta, el beso al escudo. Uruguay tenía 2, gana tenía 0. Otra oportunidad dentro del área con este resultado de momento. Corea del Sur estaba empatando con Portugal y esta victoria los tenía en los octavos de finales. En la revisión del VAR, tras la falta dentro del área, el central iba a revisar bien. Parecía un leve contacto, pero al final en la revisión, dice el central, no pasa nada. Fue al balón, siguen las acciones. Se mantenía al 2 a 0, pelota dentro del área. El remate cruzado que se iba cerca y lo estaba buscando también. Semen, Yon Tuan, se la perdía, gana. Cerca el remate, se lamentaban. Otra oportunidad más. En la recuperación, el control, pierde la pelota nuevamente Uruguay. El remate, atento, estaba Rochette en el fondo para evitar que gana. Pudiese marcar el primero en el partido. Otra vez la oportunidad, iba para el fondo ese remate. No se lo podía creer tampoco a la fanaticada. Otra de las acciones. Valverde buscando a Cavani. Falta dentro del área, que dice el central. Levántese Yande. Se molestaba Edilson. Dice, no quiero más reclamos. Todavía no había oportunidades. Se terminaba el tiempo. Parecía falta sobre Cavani. Saltaba el banquillo uruguayo. Saltaba Luis Suárez. El remate potente. Y seguía esto. 2 a 0. En este preciso momento, Corea del Sur le marcaba el segundo gol a Portugal. Y Uruguay estaba fuera de la Copa del Mundo. Nuevamente el remate de Gómez. Atento el guardameta en el fondo. Y el resultado final tras las lágrimas. Uruguay ganaba 2 a 0. Gana. Perdía. Pero ambos equipos estaban fuera de la Copa del Mundo.